Esa es la otra. Échala. Es una jaiba. Mira que chila de pescado. Esa es la otra. Calidad de mojarrita. Con pura leña. Con pura leña está cocinando ahorita. Así estamos. A ver si como los tiros van a quedar buenas. Mojarrita. Mira que fue. Miren cuántas brasas no hay ahí. Qué chulada. Esa es una leña. Póngale leña pues. Póngale leña más. Vamos a poner más leña. Ahí está. Ya se van a cocinar ya. Y aquí están las jaibas. Mira carnita. Ya. Ya. Ya.